¡ empreste! ¡ Hála de una! Hála de dos A la de tres, a la de cuatro y a la de cinco ¿A la de dos y a la de dos en medio? ¡Ah, eh! ¡qué chich Владito! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Pues, subete otra vez! Oya, madre que lo parió ¡Súbete otra vez! ¡Sí! ¡Solve! ¡Hála, des de la otra! ¡Aquí sale el agua de río! Este video no tiene desperdicio ¡Corta! ¡Corta! ¿Qué haces? Te he grabado en HD Te estás muriendo del frío, ¿no? ¡Eh! Está muy guapo, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Va, Fran! ¡Viente, va!